Bueno, Martín Fierro de Radio, Adri. Martín Fierro de Radio, las ternas. ¡Qué contenta que soy! ¡No es feliz! Como siempre, dentro de dos semanas se entregan, la verdad, que hay enoj... Ya enojados, lo decíamos, a menos de 24 horas que se dieron las ternas, ya hay enojados, hay ausentes, hay presentes que están todos los años, hay ternas, decíamos antes en una charlita previa de producción, que hay ternas que están muy bien, y hay ternas que están muy bien. Bueno, claramente, lo que sucede siempre con estos premios, para tener una primera mirada, un primer vistazo, un primer pantallazo, el ganador de Martín Fierro de Radio, el año pasado de Radio, no está nominado este año. Por ejemplo, pasa de ser el oro, el más importante, al moro. A no ser ninguneado directamente. A no figurar el oro. Bueno, ya han ganado el oro, qué mal ganado. El Guido Cascas. Bueno, pero no sé si era tan bueno para ganar el oro, y tan mal para no estar nominado. Bueno, ¿qué pasa? Sí, pero ya le dieron lo máximo. Bueno, pero con ese concepto no tendría que estar la nata, hay un montón que ganaron el oro, que sí están ahí, ¿verdad? No puede pasar de ser el número uno a no. Lo que es verdad es que se recuerda en la ayuda de memoria quién es el ganador del año anterior, como para, bueno... Para que lo desprecien. No, que lo desprecien, no. Para que lo desprecien. Está bueno, a ver, no estaría bueno que todos los años gane el oro el mismo. No, pero... No, 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 no. ¿Pero no lo nominás? Pero claro. No, pero a ver, eso es el criterio de cada uno de los que fue a votar. Yo en eso no me poso a cargo de los que votar. Resentidos y envidiosos. Vamos a ver qué pasa este año, siempre hay tela para cortar. Babil Checopar en la radio los atendió a los de Aptra, porque él dice que hace años ya que no quiere saber nada con esta gente. ¿En serio? Y obviamente los ha nominado. Los de Aptra, que son todo espectáculo, que si yo me cojo un dinosaurio, lo dicen en el enigmático de mañana, ¿no? Y se regodean y me hacen miedo a la familia con el dinosaurio y después se dan cuenta que el dinosaurio no existía. Yo tengo 40 años de radio. Yo renuncio al Martín Fierro, ¿verdad? Pero yo veo lo que ponen del Martín Fierro de radio, a los que ponen, me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena. No existen. Lo escuché a mi amigo Ventura decir, ¿y qué querés, que se lo demos de nuevo? Si yo se lo dimos de nuevo. ¿Pero cómo es? Si se lo merece, se lo da. Claro, no. Hay algo peor. Mirta, que ya tiene el de Platino, el de Oro, el de Mica, el de... No saben qué crea. Todo. En un momento se planteó dejar de premiarla, porque ya había ganado muchos. Pero, perdón, sí, en labor conducción femenina, de programa de interés general, ella es la que la mayoría... Vamos a suponer que todos votan de buena fe, como todos creemos. La votaron. Entonces, ¿para qué la postulas? Sacala. No, ya no. No, porque si no, no conoce nadie el resto. Claro. Necesitan que vaya a Mirta. Tenemos tres estrellas en la Argentina. Cuatro. Darí, Franchela, Susana y Mirta. Yo les sugiero... Un error. El martifierro está muerto y enterrado. Olvidate, ¿no? Sí. Yo, hay que ver dónde va todo el bronce que se afana de las portones. Pero, pero, no es una broma. Pero digo una cosa, digo una cosa. No habría que empezar de nuevo, ahora que hay internet, no sé si se enteraron algunos espectáculos, volverán. Donde critican a los actores y donde ponen por Twitter basurían a los actores. No sería menester que vote la gente. Eso te iba a decir. Ah, una vez en Radio 10 me reemplazó dos días Nancy Paso y le dieron el martifierro por dos días. No. Y otra vez, yo me fui de vacación y le vendieron el espacio a uno que pagó 50.000 mangos. Te digo, ¿cómo era que se llamaba el que iba con la motito ese que tenía un programa? Y el que hacía la promana de los alfajores, Jorgito, Bambú. Y le dan un martifierro por el mes. Escuchara la pregunta que es política de este culo. Hay un par de brujas que son malas. Malas. Se fue recobando, te digo, bastante. No, pero hay un par de viejas brujas que son malas, malas. Bueno, ese despacho va, está bien, auténtico va. Bien. No tenemos enojados, ¿para qué queremos martifierro? Ahí estábamos chequeando lo de Guido. No, Lancita, ¿te acordás que se vieron todos juntos en última temporada? Entonces, el 19, el 20 y el 21. Bueno, este año también serán dos juntos, ¿eh? Sí, claro. Sí, en algunos rubros sí. En algunos rubros separan el 22 y el 23. ¿Por qué? Y en otros rubros van juntos 22 y 23. Sí, es verdad. A ver, quedó todo, después de la pandemia quedó todo medio desfasado. Sí, medio desfasado. Desfasado, bueno, el año pasado no se posen, se empremian los dos juntos. Es verdad que si vos ponés terna de todos, de los dos años, de AM y de FM, y bueno, tenemos que estar Pero hay una cosa que dice Bambi, que es cierta, que tiene que ver también con la televisión. Siempre ponen a todos en todas las terras para que vaya todo el mundo. Y está bien. Menos a Bambi. Menos a Bambi. Pero después, en general, si no tienen el programa, está el conductor. A veces piensan más en el show televisivo que en el merecimiento de algunos colegios. Está bien, hay que empezar en las dos cosas, me parece. No, el premio no tiene sentido. Y si no al de radio... Y si una manera de que se pueda hacer, o sea, de que realmente se pueda llevar a cabo, es unir dos años por una cuestión de presupuesto, lo que fuere bienvenido. O sea, yo en ese sentido, posta, digo, soy repartidaria, me encanta el Martín Fierro, me encanta la polémica, me encanta criticarlo, me encanta ir, me gusta todo el Martín Fierro. Pero, digo, soy pro de que se hagan, no importa de qué manera, cómo.